En el programa de hoy estoy intentando que Jaime, un zagal de 20 años, se oregonice. ¿Y eso qué es? Una bufanda del Barça. Eso ya lo veo. Venga, quita eso de ahí ahora mismo. ¿Pero por qué? Si a mí me gusta. Mira, Jaime, yo sé por lo que estás pasando, porque yo durante muchos años también pensé que el Barcelona era mejor equipo que el Zaragoza. No, es que es mejor equipo. Pero si eres del Zaragoza, disfrutas mucho más de los triunfos, porque gana algo cada 3.000 años. Venga, quita eso de ahí ahora mismo y pon esta otra. Vamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ahora qué haces? ¿Estudiar? ¿No te has visto la hora que es? Sí, ¿y? Hombre, que son las 4 de la tarde. ¿Y qué? Que es la hora de echar el guiñote. Pero es que yo tengo un examen mañana. Yo tengo que estudiar. Un examen mañana. Mira, Jaime, si esa va a ser tu actitud, yo he venido de aquí a ayudar. Pero bueno... Si tú no tienes prisa, yo menos. Pero bueno, que hemos quedado parejo con un guiñote. Con una pareja. Si le vas a hacer el fío la primera vez que quedas con ellos... ¡Venga, vamos a echar un guiñote! Es que tengo que estudiar, por favor. Decido llevar a Jaime a que conozca a mi tío Cosme. Para que lo ponga en vereda. Mira, Jaime, a Pedrico cuando era joven le pasaba como a tú. Que no sentía ninguna especial atracción por lo oregonés. Bebía vino de La Rioja en vez de cualquiera de los de aquí. Iba a esquiar a Bacaire Beret en vez de al Pirineo oregonés o a Valdelinares. Y en lugar de jugar al guiñote, jugaba al tute. ¿El tute? ¿Eso qué es? Mira, Jaime, ya eres mayor de edad y hay cosas que es mejor que sepas. El tute es como el guiñote. Solo que en vez de cantar con la sota, se canta con el caballo. Y se arrastra durante toda la partida, Jaime. Te cuento todas estas barbaridades para que veas que si el Pedrico pudo salir, tú también puedes. Pero si hasta comía morcilla de burgos que lleva cebolla en vez de piñones como la de aquí. La verdad es que los tiene bien puestos el Pedrico, ¿eh? Pues por eso, Jaime. Aprovecha la oportunidad que se te brinda y a lo que te dice... Lo voy a hacer. Venga. Me voy. ¿A dónde vas? Ahora. Dile... Dime. ¿A dónde me sale el ama? ¡Bien dicho! Después de una intensísima actividad con Jaime y gracias a la ayuda del tío Cosme, he conseguido que cambie totalmente su actitud. Bueno, a ver, los dos enjarras. Ve bien las piernas. Ahí, la barbilla arriba. Tócate la huevera un poco. Bien, bien. Bueno. La verdad es que Jaime ha cambiado mucho desde que está conmigo, ¿eh? Podemos decir que se ha convertido en un auténtico oregonés. Toma. Hijo mío, ¿de verdad te sientes oregonés? Mucho, madre. Estoy muy contento por ello, ¿eh? Ahora que también te voy a decir una cosita. Hay veces que echo la vista atrás y digo, ¿para qué tanto, pues? Porque a veces pienso que no pinto nada, como que nadie me hace caso. ¡Ay, hijo mío, que tiene complejo de inferioridad! Madre mía, que es un oregonés, de verdad. Pedrico, muchas gracias, de verdad. Ya no sé cómo agradecértelo, ¿eh? Hombre, mamá, pues de momento lo invitamos a comer. Tira, saca de un plato que se quede a comer. Claro que sí, claro que sí. Venga. Gracias, pero debo que... Bueno, pero quédate a comer primero y luego... Que llevo un poco de prisa. Quédate a comer. ¿Te gusta el ternasco? Sí. Pues venga, venga, a comer. Tengo una gracia en la teca y me tengo que ir. Escúchame, pero me vas a hacer el feo, ¿qué? Tú quédate a comer y luego te vas a grabar donde te salga el lava. Venga, tira. Venga, tira.